Es así como se vive la fiesta aquí en la isla de San Andrés. Todos somos mundiales. Espectacular. O sea, en tantos años que jugamos y eso, tantos años que tampoco pudimos jugar. Últimas veces en el Mundial. ¡Uy, impresionante! Esto es lo mejor. Esto es la pasión. ¡Colombia! Y así mismo el pueblo de San Andrés vivió la victoria de la selección Colombia. Tres goles por cero frente a su virgen de iglesia. Le preguntamos a uno de ellos cómo fue el que vieron el partido. Jefe, su nombre, por favor. Me llamo Michael. Michael, ¿cómo viste el partido del 2016? Bueno, definitivamente Colombia se portó a la actitud. O sea, lo mejor, lo mejor de lo mejor. ¿Para qué el hombre le encuentra con el pueblo? Bueno, sinceramente que todos, 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 en total, no tengo uno en especial. La verdad es que todos se portaron espectacular. Podríamos decir, bueno, que la iglesia de San Andrés también viera escuchar una actitud. Efectivamente, efectivamente. Estamos aquí. ¡Colombia es Colombia! ¡Vamos, Colombia! ¡Colombia! 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 CC por Antarctica Films Argentina